Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Feliz de otro Autores en Línea. Sí, saludamos a todos los oyentes que cada semana se comunican con nosotros, que nos escriben. Siempre tienen alguna pregunta, algún comentario y eso está buenísimo porque es como que a veces nos despejan dudas también a nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y agradecerle también a Argentores, www.argentores.org.ar, que siempre nos provee muchísimos autores, ¿no es cierto?, de cine, teatro, televisión, radio, música de autor y coreografías. Así que recurrimos siempre a Argentores, que son siempre muy amables con nosotros. Y también agradecerle al SADA, que también sube nuestro programa, que del primero al último lo pueden ver en Argentores, en la página de Argentores, entrar al portal y de ahí tienen del primero al último. Y también en el SADA, en el Sindicato Argentino de Autores. Exacto. Estabas hablando de las coreografías. Para declarar una obra coreográfica, ¿cómo se hace? ¿Igual que una obra escrita? Igual que una obra escrita, tenés un link y subís la coreografía en la forma que la tengo, pones el link, los ensayos. Ah, con un link. Ah, eso quería saber. Es facilísimo. Por eso todo el país puede entrar, voy a repetir nuevamente, www.argentores.org.ar, y si no, enseguida entran a la página y van a donde se hacen todas las declaraciones juradas. Sí. Y tienen un WhatsApp directo que los van guiando, ¿viste? Ah, claro. Que es la primera vez que lo hacen. Nosotros estamos acostumbrados y es muy fácil, mucho más fácil y al alcance de todo el país, viste que antes dependía de regiones. Claro. Ahora no. Así que eso es muy importante porque es a nivel federal, ¿no? Desde tu casa lo haces, desde la compu. Está buenísimo. Está muy bueno. Y cuando querés registrar música, lo mismo, pones un link. Exactamente lo mismo. Con la música. Todo lo que sea texto, exactamente lo mismo y tenés toda una guía ahí súper específica, así que nadie debe dejar de hacer sus declaraciones. No, claro. Y cuando tenés una obra que tiene música especial para la obra y además coreografía en el mismo sitio. Lo mismo tiene para cargar todo, música, coreografía, que es el mismo link, porque es este, digamos, desde la compu vos tenés ya todo y lo vas cargando. Sí, enseguida suben. Ah, buenísimo. Anda muy bien la página. Así que este... Porque, bueno, el otro día estaba en la facultad, en la UNA, la Universidad de las Artes, y justo había un grupo de chicas y chicos que tenían su primera obra. Yo le dije que entren directamente ahí y que alguien los iba a asesorar. Y, bueno, había una de las chicas que tiene coreografía y música, pero bueno, me imaginé que iba a estar todo ahí. Sí, sí, por supuesto. Así que es muy importante. La página funciona muy bien. Bueno, y te doy algunas novedades de Argentorio. Hay una masterclass de Federico Frasbender sobre guiones de policiales que se va a hacer a través del Consejo Profesional de Televisión. Y es el lunes 3 de junio a las 18 horas en el espacio Encuentro. Peña, 2033, Buenos Aires. Y tienen que comunicarse a través de Argentorio. Y entran a la página y ahí van a tener todo donde tienen que, digamos, mandar el mail. Y es con espacio reducido, digamos, para una cantidad de personas. Es libre y gratuito. Y además es una cosa muy interesante. Seguro que vas a ir, porque a vos te encanta todo eso. A mí me encanta ir a todos los talleres que va a Argentorio, porque también, bueno. Y además va a haber una charla de Mariela Ascencia, Gustar, ya fue miércoles 15 de mayo, un encuentro interactivo para desconstruir la idea de gusto y conectar con los intereses. El miércoles 15 de mayo de 18 a 20 horas en el Auditorio Gregorio de la Ferrere, Pacheco de Melo, 28-20. Las vacantes son... Dieciocho, veinte. Dieciocho, veinte. ¿Qué dije? Veintiocho. Yo equivoqué, me fui una... Diez cuadras más adelante. Así que las vacantes son limitadas y la actividad es libre y gratuita, con inscripción previa, por supuesto. Así que pueden entrar a la página de Argentorio y allí tienen todo, todo lo que... Los talleres que se dan y los cursos y todo a través de Argentorio. Muy bien, muchas gracias Raúl. Vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Diani. Miguel es dramaturgo, es guionista, ganador de numerosos premios, entre los que se encuentran en Martín Fierro, al Broadcasting, Prensario, Argentores. Reconocido en toda Latinoamérica por su actividad en defensa de los derechos de autor. Actualmente ejerce la presidencia de la Sociedad General de Autores de la Argentina. Hablamos de Argentores. Bueno, él se formó en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en la EMAT. También estudió con Carlos Gandolfo. Participó, al principio empezó como actor. Sí, por supuesto. Y después incursionó en la escritura teatral y televisiva. Fue guionista de programas como Detective de Señora, Son de Diez, Aprender a Volar, Mi Otro Yo, Cada Día Te Quiero Más, etc. También, esto no lo sabía yo, que estuvo en la escritura cinematográfica y que fue premiado con el Fondo Nacional de las Artes. Le voy a preguntar a ver de qué se trató eso. Y como directivo de Argentores lleva adelante una tarea de concientización acerca de la importancia de las sociedades de gestión colectiva de derechos. Desde el año 2014 es el presidente de Argentores y ya está transitando su tercer mandato consecutivo. Se ha destacado en la CISAC, que es la Conferencia Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en donde es vicepresidente del Comité Latinoamericano y del Caribe. Es miembro de escritores y directores del mundo. Es también presidente de la Alianza Latinoamericana de Guionistas y Dramaturgos. Es miembro del board de la Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanas. Y bueno, desde hace años promueve la formación de nuevas sociedades de gestión de autores audiovisuales en Latinoamérica y en todo el mundo. Así que bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Diani. Hola, Miguel. Hola, gente. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Muy bien. Buenas tardes, Miguel. Raúl Bartoletti. Saludos. Bueno, qué lindo, qué lindo tenerte. ¿Estás en Argentores ahora? No, no, ahora estoy en mi casa. Ah, bueno. En mi casa. Ah, muy bien. Se te ve muy bien, ¿eh? Estoy tranquilo. Muy bien, se te ve y se te escucha perfecto. Bueno, va, gracias, Raúlito. La verdad, yo leía qué impresionante, ¿no? Tu trabajo en defensa de los derechos de autor y de la sociedad de gestión en todo el mundo. ¿Vos te imaginabas que ibas a hacer todo esto? No, no, incluso cuando te escuchaba a vos hablar de todos estos espacios que uno va ocupando, me parecía increíble escucharlo, ¿no? Sí. Porque es todo un proceso, es un proceso de trabajo que nació en realidad por la inquietud que tenía yo como autor y que tengo como autor cuando ingresé a la entidad como socio. Y me daba cuenta que mi obra, audiovisual sobre todo, se daba en distintos países de Latinoamérica y en el mundo y que no se cobraban los derechos de esas obras. Mi desconocimiento me hacía pensar que a lo mejor la entidad estaba haciendo las cosas mal, pero después descubrí que no era eso, que era todo lo contrario. Argentor fue pionera, tiene 114 años de existencia, fue pionera en el cobro de derechos en el mundo, sobre todo, hablamos de gran derecho, ¿no? De los derechos biovisuales y dramáticos. Sí. Pero que si en otro país no hay una sociedad similar a la nuestra o si no hay una ley que ampare este tipo de derechos, es imposible cobrarlos. Porque es una cuestión de reciprocidad, ¿no? Nosotros hacemos convenios, argentores digo, con sociedades de gestión de otros países y si no existe esa sociedad, por más que se dé tu obra en todos los canales y todas las plataformas de ese país, nunca las vas a cobrar. Entonces, cuando una de las cosas que yo me propuse, cuando me acerqué a la entidad con la inquietud de ser dirigente, ya en el 2004 fue eso, Miguel siendo Miguel presidente, fue esa, bueno, ¿qué hay que hacer para que nuestros autores comiencen a cobrar sus obras de otros países? Y bueno, ahí empezó un proceso largo que me hizo ocupar estos espacios que vos nombrás, en la FESAL, en el Minalgid, que son federaciones y confederaciones de artistas, mejor dicho, de autores audiovisuales en Latinoamérica. Y por lo tanto trabajamos, y hoy por hoy hay sociedades de gestión y ley para cobrar, y de hecho se está haciendo, en Chile, que no había, en Colombia, que no había, en Uruguay, que tampoco había. Estamos trabajando en Panamá, y estamos ya pronto a que esto suceda en Brasil. ¡Qué guay! Imagínate que un país como Brasil, con la cantidad y de excelencia de audiovisual que tiene, de televisión y de plataformas, que no exista el derecho del autor para su gente, para sus autores, y tampoco pueden recaudar para ninguna obra que se dé en Brasil. Entonces, ya estamos prontos a que suceda que en Brasil también, la ley, la sociedad está formada, la sociedad de gestión, una de directores y otra de guionistas. Pero falta que el aval de la ley, que solamente hasta ahora permite el cobro de las musicales. Pero yo creo que antes de este mandato vamos a lograr que eso suceda. ¡Qué bárbaro! Porque, o sea, yo me imagino, cuando vos viste eso, y dijiste, bueno, yo quiero cobrar, tener que convencer, digamos, a otro país, no es que tenés que abrir acá algo, o sea, tener que hacer toda esa gestión. Yo ya de imaginarla digo, no, no sé cómo empezar, ¿no? Ahora tal vez es más fácil, porque ya abriste el camino, pero al principio... Totalmente. Nosotros trabajamos conjuntamente con la gente de DAC, que son directores argentinos cinematográficos audiovisuales, y junto con DAC comenzamos este camino. Formamos la FESAL, que es la Federación Audiovisual de Sociedades Latinoamericanas de Gran Derecho, y a partir de ahí se fueron sumando la mayoría de los países que forman parte de este FESAL y que trabajamos en equipo para ayudar a países que están comenzando en esto de su ley y en esto de tener sociedades de gestión. Después también lo abrimos al mundo, pero eso es otro tema. Yo también soy presidente de Abasi, que es una confederación mundial, donde hay autores europeos, africanos, de Corea. La verdad que yo me siento una responsabilidad enorme. Primero, por el aval que me ha dado la Junta Directiva de Argentores, la responsabilidad y yo me siento con el deber de hacer un muy buen trabajo para responder a la confianza que me dio mi Junta Directiva en principio y después todos los compañeros y compañeras autores, guionistas, dramaturgos de nuestro país y de Latinoamérica en especial. Sí, sí, la verdad que es impresionante, un trabajo tremendo. Pero paralelamente a eso, hoy queríamos hablar de una obra que estrenaste. ¿Tenés los datos ahí, Raúl? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Se llama ¿Quién llama? ¿Quién llama? En el tinglado, el autor es Miguel Ángel Diani. Actúan Alejandra Viñasco, Alfredo Castellani, Pasta Dioguardi, el vestuario es de Cecilia Carini, vamos a nombrar a todos, escenografía Marcelo Salvioni, iluminación de Daniel Dalmaroni y Marcelo Salvioli, la realización de escenografías de Iván Salvioli, las redes sociales El Remanso, la fotografía de Lazio Esplendiani, que me suena conocido, diseño gráfico, El Remanso y la asistencia de direcciones de Candela Pesano, la utilidad de Iván Salvioli, la prensa de Leonardo Coire, producción ejecutiva de Adriana Yasky, la dirección de Daniel Dalmaroni, la composición de musical es de Martín Bianchedi. Dura 65 minutos y es para adultos, por supuesto, y está en el tinglado el Mario Bravo 948 y hasta el 31 del 5 del 24 y está todos los viernes a las 20 horas, así que están todos invitados. Ahora sí, la palabra para Miguel Ángel que nos... Sí, me falta un dato que tengo dudas, ¿también van a estar en La Plata? Sí, sí, estamos haciendo funciones en La Plata, que nos fue muy bien. Los domingos 20-30, ¿no? Los domingos estamos viajando a La Plata, que nos fue muy bien, ahora tenemos dos previstas más para junio, y también la idea es seguir en el tinglado, por suerte nos está yendo muy bien, y después ir a distintos espacios cercanos para llevar a distintos públicos la obra, ¿no? Sí, voy a decir qué días, según acá la data que me han pasado, es el domingo a las 20-30, el 30 del 6 y el 7 del 7 del 20-24, ¿verdad Miguel? Así es, esas son las dos que están previstas en La Plata, y tenemos previstas también funciones el 25 de mayo, y dentro del conurbano también en el Teatro Roma, pero todavía no tengo la fecha, o sea, la idea es esa, ¿no? Hoy por hoy, generalmente los grupos de teatro se manejan de esa manera, hacen cabecera de playa en un teatro... Te hago un punto ahí, Miguel, te hago un punto ahí, contame qué es lo que está pasando con el teatro independiente, que es un auge, hasta en la calle corriente el teatro independiente, en el Maipo, en todos lados, por todo el país, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ustedes saben los votos... Sí, por supuesto, pero queremos que vos lo digas. Es envidiable en todo el mundo, la movida teatral que hay en Buenos Aires, sobre todo, es gigantesca, vienen gente de otros países a ver teatro independiente a Buenos Aires, teatro de excelencia, debo decir, un teatro que, a partir del año 1998, a partir de la ley de instituciones de teatro, comenzó un apoyo muy grande, y que hizo que de a poco se fuera transformando en lo que es hoy el teatro independiente. Hoy, desde hace ya varios años, ¿no? Sí. Esa variedad, esa diversidad de obras, hay un montón de espacios en donde se puede ver teatro independiente para todos los gustos. Y, bueno, ahora, con el tema de esta nueva ley bases, que ha desfinanciado un poco, o apunta a eso al menos, se está luchando para que no sea así, pero en principio pareciera que se dejaría de financiar a los grupos a través del Instituto Nacional de Teatro. Pero, de todas maneras, no se puede tapar el suelo con las manos, ¿viste? No, por supuesto. O sea, el teatro independiente va a seguir existiendo y va a seguir quizás con menos auge, con más auge, porque el Estado apoyando es algo que es muy valorizado, porque no solamente apoya a los grupos, sino apoya también a las salas teatrales. Las salas teatrales, sí. El domingo estábamos hablando en un programa de televisión que el teatro independiente mueve muchísima gente con respecto al teatro comercial, porque el teatro comercial, salvo dos obras o tres, que te puedo dar los nombres, no los vamos a dar ahora, son un éxito, las demás son éxito con 200 personas, mientras que el teatro independiente son salas mucho más chicas y necesitan mucho apoyo por un problema de los costos de la luz, de los costos del agua, y le cobran lo mismo al teatro que mete 5.000 personas que el que mete 50, 80, ¿no es cierto, Miguel? Seguro. Y aparte, la cultura en general, toda la cultura, la música, el cine, el teatro, la danza, mueven una economía paralela. Cuando se considera a la cultura un gasto y no una inversión, hay un error de concepto muy grande, porque en el caso del teatro, uno cuando va a ver teatro, bien dijiste vos, el teatro independiente mueve mucha gente, y hay una gran variedad de espectáculos que funcionan bien, después uno va a comer algo con un amigo, con un familiar, o sea, es toda una cadena, la gastronomía, se mueve un taxi que te tomás hasta el teatro, hay todo un movimiento económico que, aparte del pago de la entrada, que no existe si no hubiese ese teatro. En el caso del cine lo mismo, en la producción de una película, cuando el Inca invierte un dinero para financiar una película, no está solamente, el dinero no vuelve solamente por lo que la sala recupera en una sala de cine, vuelve por las plataformas cuando la película se da en las plataformas, vuelve por las películas cuando se da en el cable, vuelve cuando la gente, primero cuando se filma la película, los distintos escenarios donde se filma, hay hotelería, hay restaurantes, hay toda una movida económica, que produce el cine, amén de lo mismo que en el teatro, uno va al cine y después va a comer algo, se toma un taxi, o sea, hay toda una movida de la economía, que a veces o no la ven, o no la quieren ver, yo creo que pasa más por un tema ideológico, que por un tema financiero económico, el tema del ataque a la cultura. Es muy poca plata para lo que significa para un país lo que se invierte en cultura, ¿o no? Sí, sí. Por supuesto. Lo que pasa es que el artista siempre fue contestatario, fue el gobierno que sea, para muestra, digamos, lo que fue teatro abierto, que en su momento fue la voz de los silenciados, y que decían cosas que no se podían decir. Bueno, permanentemente sucede eso con el teatro. Vos vas a ver cualquier obra de teatro, hay aquellas que son solamente para divertimento y está muy bien. Pero en el teatro independiente se ve mucho eso de que uno va al teatro y después se va a comer algo y se queda hablando sobre lo que vio, porque lo movilizó lo que vio. Y eso te hace pensar, el teatro te hace pensar. Y a veces hay gente que puede tener miedo que el pueblo piense, digo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me encanta eso de salir del teatro o del cine y hablar de lo que acabo de ver. A mí me encanta esa discusión de lo que entendió cada uno y es muy triste cuando salís y te pones a hablar de otra cosa. Es verdad. A mí lo que me gusta del teatro independiente es que el teatro independiente, como se hace poniendo el hombro todo el tiempo, y vos lo sabés, Miguel, y vos, Alejandra, también, porque vamos todos los días a ver una obra, sabemos, y yo vengo del teatro independiente, es que ahí se pela talento, o sea, no hay efectos especiales, no hay todo talento. Oh, no, Miguel. Totalmente. Todo se sigue haciendo pulmón. Sí. Porque aunque se ponga un dinero, la cooperativa o un productor independiente ponga algún dinero para ayudar, en teatro independiente es todo pulmón. Sí. Si se puede conseguir a dos pesos en vez de a cinco, se va a conseguir a dos pesos. Totalmente. Sí, sí. Porque todo lo que se pueda ahorrar va a ser bueno para todo el equipo. Pero es bueno para los actores, para los guionistas, para todos los que hacen el teatro independiente, pasar por ese proceso para que el día que pasan a otro lugar saben por dónde hay que andar, ¿no es cierto? No es que todo llega así porque sí que un día pegás un éxito y metés cincuenta mil personas en un día, no sé, ese proceso hay que pasarlo, cosas que hay gente que no quiere pasarlo, no lo quiere pasar. Y ese es el proceso del teatro. Como decía Alejandra hoy al comienzo, yo tengo un pasado como actor y ahí yo aprendí lo que era ser actor en teatro independiente, que era pintar partes de la escenografía, ir a hacer la escenografía. Nosotros, no había escenógrafos. No, más bien. Éramos los actores, la cooperativa, el asistente, le comprábamos madera, armábamos alguna situación, un banco, lo que fuere, para jugar la escena, lo pintábamos, pintábamos el escenario, me acuerdo, en el viejo teatro del Este, que daba en Diamonte al 600. Al 600, sí. Ya no existe más. Sí, sí, no está más. Lo mismo pasa con los bailarines, ¿viste? Lo mismo pasa con la danza. Sí, sí, con la danza. Era parte del goce de hacer teatro. Sí, sí, sí. La danza viene siempre de lo independiente, porque los primeros que te hacen los trajes de chiquitos son los padres. Siempre. Fabrican un traje. Ahora hay, acá en Buenos Aires, estamos diciendo, hay lugares donde vas a comprar el traje de tango, de esto, de lo que sea. Pero en el interior no hay. O sea, hay que hacerlo a pulmón y ahí se aprende, y se aprende a producir. O no, Miguel, que es muy importante. Es que eso es producción de teatro. Es eso, justamente eso. Bueno, hoy con el tiempo hay cursos o seminarios de producción de teatro. Sí, ayudan mucho. Está bien que existan. Sí, sí. Pero eso antes lo hacíamos en una cooperativa, los actores, el asistente, el director. Sí, sí. Nos poníamos todo arriba del barco y íbamos para adelante. Como hacemos este programa, que somos un equipo grandísimo, ¿viste? Tenemos asesores y un montón de cosas. Totalmente. A mí me encanta lo independiente. Yo nací en el teatro independiente y lo sigo haciendo siempre, ¿no? Y me parece que ese laburo no hay que perderlo, ¿viste? El laburo mental, ¿no? Seguro que no. Sí, sí, tiene una magia. O sea, el otro teatro también me gusta. No, todo. Por eso no nombré obras, porque la obra no tiene nada que ver. Yo voy a ver de todo un poco. Sí, yo voy a Colón, a todos lados, ¿viste? También. Sí, sí, sí. Todo bien. Y me gusta esa pasión que le pone el teatro independiente. Sí, sí. Me encanta y que es tan de buen humor y vos decís, ganó, no sé, mil pesos, ¿viste? Con todo lo que hicieron. Porque vos pensás en la plata, Alejandra, los actores. No, pero los míos se gastan la plata en la comida. Sí. Después. Lo que tiene el teatro independiente, además, que para los que forman parte de los equipos de trabajo, vos podés hacerlo sin necesidad de terceros. Claro. O sea, yo como autor escribo una obra de teatro, escribo lo que quiero escribir, lo que me gusta, y es mucho más fácil llegar a que llegue un escenario esa obra que si hago un programa de televisión o para una plataforma o una película donde los costos son enormes. Entonces, y aparte, cuando hablamos de videovisual, el trabajo del guionista está bastante atravesado por la producción, atravesado por la mirada del director, hay mucha gente que opina en el proceso creativo. Sí. En el teatro no, el autor, yo como dramaturgo escribo un material, lo puedo pasar a algunos colegas para que me den su mirada, que me sirve, y puedo modificar cosas a partir de la mirada de colegas que respeto. Pero después esa obra la llevo a un teatro, si la puedo o quiero producir yo, la produzco yo, pero digo, el tema económico es mucho menor y hace posible que se haga una producción. Lo mismo para un actor, que es muy difícil que lo convoquen para hacer algo en calle corriente, tal vez, mientras que en teatro independiente puede trabajar tranquilamente. Forma un equipo, una cooperativa de dos o tres actores amigos, buscan un texto y lo llevan adelante. Es verdad, además hay mil teatros pequeños independientes, en cambio las plataformas hay tres dueños, cuatro. Claro, sí, es verdad, pero además el actor no va a estar todo el tiempo esperando si una plataforma lo contrata, que está todo bien, hay que esperar siempre, pero tienen que estar actuando todos los días, el bailarín bailando, el músico tocando, el escenógrafo creando, en cualquier espacio. Así debe ser la profesión, porque si te quedan en tu casa esperando que te llamen, ya sabemos lo que es Miguel, ¿no? Pero lo que decías Miguel, justamente eso, ¿no? La obra de teatro, la dramaturgia, tenés el guión y se completa la obra cuando está en escena, ¿no? Sí. Eso es importante. Sí, el trabajo, siempre, siempre, el trabajo tanto del guionista como del dramaturgo. Yo siempre, yo hace poco emité un libro, ¿no? Con obras de teatro, y decía justamente esto, que el texto, a diferencia de un texto de un novelista, en donde el texto es eso, y ya se edita, y ese es el texto. Después, si alguien con el tiempo lo lleva a una película, eso es un tema aparte. Pero el trabajo del novelista terminó cuando editó su libro. En el caso del dramaturgo, vos editás la obra de teatro, pero la obra de teatro finaliza cuando está en escena. El texto teatral nació para convertirse en espectáculo. Por eso es la importancia de la participación colectiva de actores, directores, escenógrafos, esa mancomunión que se arma en la experiencia de hacer teatro. Qué bueno. Ahora, ¿es importante la relación que tiene el dramaturgo con el director? ¿Se ponen de acuerdo previamente o, por ejemplo, vos le das el texto y que el director haga lo que le parezca? ¿Cómo es esa relación? Mirá, en mi caso en particular, a mí me gusta dar mi mirada sobre la mirada del director, y lo hablamos, y cuando hay algo que no estoy muy de acuerdo, lo comento. Yo, generalmente, se me escucha, pero esa es mi forma de trabajar. Hay directores más permeables que otros, hay directores con los que yo me siento muy cómodo trabajando, y hay otros directores que trabajo una vez y quizás no trabajo más, porque no hemos puesto de acuerdo en el formato de trabajo. A mí me gusta participar de eso. Y a veces me han dicho, bueno, a lo mejor con el tiempo vas a terminar dirigiendo tus obras. Puede ser, puede ser. Yo respeto el trabajo del director, pero si me invitan a un ensayo para que yo dé mi opinión y la doy, está bueno que si me invitan y me piden opinión, que después se me escuche, si no, ¿para qué me invitas? Sí, tal cual. Pero en general tengo buen vínculo con los directores. ¿Estás en todo el proceso creativo desde que comienzan los ensayos, estás encima, o dejas libre todo? No, 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 eso depende de los directores. Yo no estoy atrás, este, insistiendo en ir a los ensayos. Hay directores que yo, Marcelo Mangone, por ejemplo, es un director que yo trabajé más de una vez con él, y Marcelo es un hombre que tenemos ya un código en común. Entonces, voy a muchos ensayos, porque Marcelo me invita permanentemente a que vaya y me hace opinar delante de los actores. Es bueno eso. Yo puedo hacer comentarios, y los productos que yo veo, después que veo con Marcelo, me parecen muy interesantes, me gusta lo que sale, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso este con Daniel Dalmaroni, que además es director, es autor, ¿no es cierto, Daniel? ¿Cómo te llevaste en este sentido? Daniel, ante todo, es un amigo, es un hombre que yo le propuse que dirigiera mi obra, porque mi obra es una, quien llama es una comedia, es un neo grotesco, pero tiene mucho humor. Y yo, y como Daniel es un especialista en humor, yo le dije a Daniel, yo sé que Daniel ha dirigido obras de él y de otros, y yo le he dicho, y él no tenía ganas de dirigir, pero le pasé el material, lo leyó y me dijo, bueno, dale, vamos. Le interesó el material, y fue un proceso de participación con Daniel, ¿no? Yo fui a un par de ensayos, también le hice un par de comentarios de algunas cosas que yo veía, y Dani me escuchó, se modificaron, o sea, yo creo que fue un buen proceso de trabajo. A mí me gusta que siempre esté el autor, ¿no? Porque le hace bien a los actores también escuchar una devolución, porque el texto, vos sabés lo que escribiste, ¿no es cierto? Y que el autor le dé una devolución, le da mucha fuerza, o le sirve para corregir cosas también, ¿no? Sí, normalmente los actores me piden devoluciones, a veces en privado, a veces en grupo, pero me preguntan, ¿cómo lo veo? Si está bien por ese camino, si tengo que tocarle algo, y yo opino para bien, y bueno, en ese sentido me siento escuchado. Y lo importante es que justamente como escribiste la obra, hay cosas que, ¿sabés? Nosotros le hicimos una nota un día a un autor joven, que nos contó que en el proceso de escritura había tenido un nudo, un problema, que no lo sabía resolver, que lo sufrió, que lo padeció, que finalmente logró escribirlo, y cuando el director lo puso, empezó a ensayar, sacaron esa parte, y él dice, era la parte más importante. Más difícil que le había costado escribir. No, le había costado lágrimas prácticamente. Entonces a veces tiene que haber, ¿no? Cierto diálogo. Entre el autor y el director, por supuesto. Bueno, volviendo, el teatro independiente te permite tener un diálogo más fluido con el director, y ponerte tal vez firme cuando vos como autor creés. Me ha pasado también en televisión, en su momento, de defender una idea, ¿no? De decir, para mí esto es por este lado, explicar por qué me parece que es por ese lado. Y en general he tenido suerte, cuando vos das razones y explicás conscientemente por qué mantenés una postura en algo, si lo quieren sacar, si es capricho. Y si es capricho, bueno, no va, para mí no va el capricho, ¿viste? Si vos me querés cortar una parte de un texto porque no te gusta, o porque pensás que da lo mismo, un autor está muchas horas trabajando en un texto, pensando y reescribiendo permanentemente sobre un material. A veces deja durante meses el material y lo revuelve a retomar. Hay materiales que quizás en dos o tres meses lo tenés finalizado en un 90%, después viene el fino. Y hay materiales que estás a lo mejor dos años para escribirlo. Bueno, entonces, si después de dos años de trabajar un material, porque sí, viene un director o un actor y te dice, mira, esta escena no me gusta, ¿por qué no la sacamos? Y yo, ahora no, para mí. No. Cambiamos de actor y es más fácil para mí. O, claro, o de director. Sí, sí, sí. Hace poco leí... A no ser que vengan y que te den... Ojo, ¿eh? Si alguien viene y te comenta algo que yo no vi, que es superior a lo que yo escribí, me parece perfecto. Claro. Cuando me comentan algo que yo digo, no, mira, en eso tenés razón, he reescrito alguna escena. Este, no es mi característica, pero he reescrito escenas. Pero cuando llega, digo, he reescrito escenas en el momento de ensayos. Pero cuando llega el material a ensayo, para empezar a trabajarlo, ya en un 98% es el material que va a quedar, ¿viste? Claro, claro. Contame, bueno, de esta obra, dijiste que tiene mucho humor, bueno, que dura 65 minutos, dijiste, Raúl. Así es. Un tiempo, exacto, a mí me encanta. Me encanta, el tiempo justo, Miguel, ¿eh? La verdad. Exacto. Y contame un poco más, ¿de qué va? Porque habla de quién llama y veo en el afiche que son teléfonos antiguos, los que tienen el cordón, digamos. Mirá, quién llama, en principio es un neogrotesco. Eso significa que tiene mucho humor, pero que tiene momentos sensibles y hasta dramáticos, bien condimentados, como debe ser un grotesco. En el caso particular de Quién Llama, es un matrimonio que vive en Flores, que tienen teléfono de línea, porque hay muchas familias que todavía tienen teléfono de línea. Perdón, yo tengo todavía, ¿eh? Mirá. Yo lo conservo. Y que aman ese teléfono de línea. Primero, porque si se corta la luz, vos seguís teniendo teléfono. Muy bien, muy bien. Es verdad. Y segundo, porque muchas veces, como en el caso del protagonista de Quién Llama, ese teléfono, esa línea, que en el caso de él fue heredada de su familia, de su padre, él vive en la casa que vivían los padres, con su pareja, con su mujer. Y ese teléfono ya estaba en la casa. Y el padre tardó 20 años en conseguir ese teléfono. O sea, fue en esa época, ¿no? En los 70, se tardaban... 10 años era lo mínimo, que el viejo Entel te daba de tiempo para tener un teléfono. Entonces, es un bastión ese teléfono. Empieza a tener problemas de que se comience a ligar una situación muy rara con la central telefónica, y la solución que le dan es que lo saque. Que lo saque y que tome un teléfono digital. Y ahí es donde empieza la historia de nuestros personajes, en donde él se planta y dice voy a defender este teléfono de línea como si fuera el último bastión del hombre sobre la tierra. No me van a sacar este teléfono de línea. No voy a... No quiero un celular, no quiero un teléfono digital, no quiero nada. Quiero mi teléfono de línea. Y hace meses que viene discutiendo con la empresa para que se lo arreglen. La empresa... El teléfono hace un desperfecto que empieza a llamar a la gente a la casa de él porque dicen que lo llamaron, pero él no es el que llama. La mujer le dice que se está volviendo loco, que trance de una vez por todas, que entregue ese teléfono, que termine con esta locura, él no quiere saber nada. Bueno, es el punto de partida de la obra. Qué bueno. Que después va increyendo, después aparece un técnico de la telefónica, y en realidad la obra se maneja en tres ejes. Uno es este que te conté, que es el tema de la lucha por sostener sus ideales, y puede ser un teléfono de línea, puede ser lo que vos quieras, el no pagar la prepaga que me subió el 300%. Y voy a hacer un amparo, bueno, y no lo voy a pagar. Y conservar la herencia también, ¿no? Es el espíritu de ir contra el orden establecido. Claro. Conservar la herencia. Esa es una línea de trabajo. A eso sumale que nuestro protagonista tuvo que ver con el tema Malvinas. Entonces, el tema Malvinas está presente en la obra, porque la empresa de Telefónica es inglesa. Entonces, él es distinto. Son ingleses estos tipos. Nos robaron la Malvinas, ahora vienen por mi teléfono. ¡Qué bueno! Y después, el otro punto, el otro punto tiene que ver con el avance de las nuevas tecnologías en esta nueva revolución industrial que existe hoy, que tiene que ver con la inteligencia artificial. o sea, es la nueva revolución industrial. Las máquinas toman espacios de trabajo de seres humanos, pero ahora la diferencia es que las máquinas piensan. Y eso agrava a todo. Entonces, ¿cómo empieza a suceder que en la misma Telefónica empiezan a despedir gente y la reemplazan por computadoras? Y bueno, toda esa temática es la temática que trata King Yaman. Está bueno, la verdad, está bueno. O sea, lo contás así y te da ganas de ir a verla. Pero lo del teléfono me encanta porque es como defiende la herencia, ¿no? Porque ese teléfono tiene mucho significado, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con su padre. Claro. Tanto el tema Malvinas como el tema del teléfono están ligados al recuerdo al recuerdo de su padre. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Él siente que lo va a desfraudar al padre si se entrega ese teléfono. Repetimos, Raúl, los días que están en el tinglado. Sí, por supuesto. ¿Quién llama de Miguel Ángel Diani en el tinglado hasta el 31 del 5 del 24? Mario Bravo, 9, 24, todos los viernes a las 20 horas. Y después, en el Teatro Estudio, en La Plata, que están hasta el 31 del 5 del 24, todos los domingos, 20, 30 horas. Y también van a estar el 30 del 6 del 24 y el 7 del 7 del 24. Muy bien. Miguel, recién comentabas que la última parte de la obra tenía que ver con la inteligencia artificial. Yo recuerdo que el año pasado cuando hiciste el discurso para el Día del Autor, hablaste un poco del tema de la inteligencia artificial y los derechos de autor. ¿En qué punto estamos actualmente? ¿Hay algo, alguna propuesta, algo para proteger el derecho de autor? Mirá, la CISAC de la Confederación Internacional de Compositores y Autores, que estuve yo hace poco en... Ahora hay una asamblea en Corea y hubo un comité latinoamericano que estuve hace poco en Chile. Y uno de los temas fue la inteligencia artificial. todavía se está trabajando en... Porque el tema es muy complicado. No solamente pasa por el tema de las leyes, sino ¿qué pasa si se viene a declarar una obra escrita con inteligencia artificial a una sociedad de gestión? ¿La sociedad de gestión la toma o no la toma? ¿Quién es el autor de esa obra? Si un autor declara que la hizo a través de un programa de inteligencia artificial, ¿qué reconocimiento tiene en teoría la inteligencia artificial en esa autoría? ¿Quién es la inteligencia artificial? O sea, son temas que todavía se están debatiendo, no está concreto el tema. Lo que sí, por ejemplo, lo único que puedo decir es que el año pasado en Estados Unidos la Reiter Guild tuvo un conflicto por el pago de derechos de las plataformas porque en realidad no es pago de derechos, son regalías. Allá en Estados Unidos existe el copyright, no el derecho de autor. O sea, que el derecho está en mano de los productores. Pero igual cobran regalías los guionistas, ¿no? cuando su obra se da en un canal de cable o cuando se da en una televisión de aire. Y eso lo cobraban, no tenían el arreglo hecho para plataformas. Entonces, hicieron un gran paro de actividades y lograron luego de un par de meses o dos o tres meses de estar en activos que se paró toda la producción audiovisual en Estados Unidos. Lograron que las plataformas le pagaran los derechos, pero aparte lograron que sean ellos los que puedan elegir si trabajan con inteligencia artificial para escribir algo que no pueda ser impuesto por las productoras porque lo que empezó a suceder es que había productoras como Disney que abusando de la inteligencia artificial querían descartar a los autores y escribir los guiones con inteligencia artificial. ¡Qué locura! O sea, el avance que hay no solamente eso mismo traducido a los músicos porque en Chile como estoy ahora en el Comité Latinoamericano que también hay compañeros músicos y músicas tiran un formato de un género musical y de golpe la máquina la inteligencia artificial le hace una canción con características similares a determinado artista pero eso es válido ¿hasta qué punto? y eso también nos interpela en el tema de la dignidad y de las que tiene un autor respecto de su obra o sea para mí como autor es la pregunta que yo me hago para mí como autor es lo mismo sentarme como decías vos hace un rato trabajar durante meses para que algo me cierre hasta que lo logré y esa obra es mía y salió de mi intelecto y de mi libre albedrío a que lo ponga dentro de una máquina y que la máquina me dé una resolución posible y yo la tome y que después decida si digo o no que lo hizo una máquina o sea empieza a haber otros valores en juego también respecto a la inteligencia artificial por eso hay que regularla muy bien tendría que haber que todavía no existe se está trabajando una forma que se pueda reconocer los textos que están escritos con inteligencia artificial como una especie de señal de agua ¿viste? sí sí donde se sepa si ese texto fue intervenido con inteligencia artificial o no lo mismo que una canción lo mismo que una novela todo es un camino largo complicado y que todavía no está todo dicho claro como es algo muy reciente pero se va a encontrar el camino Miguel pero es complicado yo creo que falta mucho tiempo hay que tomar distancia para ver cómo mira en la universidad hay muchos casos de alumnos que ponen las respuestas o todos los exámenes que tienen que dar en inteligencia artificial entonces había docentes que más o menos ya saben cuáles son las palabras cómo cuando le haces una pregunta ¿no? al chat más o menos cómo está hecho pero resulta que ya inventaron otro software que es así vos al chat le pedís la respuesta de algo eso después lo pasás por el nuevo chat que te lo reforma para que no queden huellas del chat ¿me entendés? que barro es como que te lo reescribe que desastre entonces ya para probar de eso estamos hablando cuando hablamos del avance de la inteligencia artificial sobre los los trabajos y oficios de los seres humanos en el caso nuestro el artista está ligado a la escritura está ligado a la pintura a la música pero eso es llevarlo a todo llevarlo a las cosas más simples que ya las vivimos porque la inteligencia artificial en menor medida es también un cajero automático de un banco en donde yo estuve en un banco esta mañana y había dos personas atendiendo uno en la caja y otra persona más el resto eran todos máquinas ¿no? sí vos ves una película en una plataforma y de golpe según lo que viste el algoritmo te hace ver o te propone otras películas del mismo o sea terminás viendo lo que la máquina quiere que veas y si te descuidas terminás pensando lo que la máquina quiere que pienses o sea es un tema que no es fácil sí, sí pasa en las pantallas cuando vos mirás un producto te aparecen diez mil productos del mismo estilo ¿no? sí, sí, sí claro o hablas a veces estás hablando con el celular al lado tuyo y te llega un mail de un producto yo estoy hablando de colchones y me llegó me pasó el otro día mi mujer estábamos hablando de colchones y a los dos minutos me llegó un mail de colchones digo o es una locura o fue casualidad no lo sé pero me llegó sí, sí, sí pero bueno ese es un tema la verdad va a ser bastante complicado y va a llevar tiempo de resolverlo porque todo el tiempo hay algo nuevo pero estamos abocados a eso sí bueno Miguel la verdad te agradecemos mucho la comunicación de paso agradecerte todo lo que haces por los autores y también por nuestro programa por supuesto desde los inicios de nuestro programa que siempre apostaron ahí desde Argentores desde tu cabeza en adelante porque todos los autores siempre nos acompañan llevamos cuánto Alejandra? programas casi 300 son 5 años prácticamente 5 años sí por supuesto somos líderes gracias Argentores gracias Miguel por supuesto también agradecer a todos los directivos Argentores porque todos han pasado de alguna manera por el programa y la verdad siempre palabras cálidas afectuosas de aliento así que en tu persona le agradecemos a todos a todos bueno gracias a ustedes Alejandra Raúl por el amor que tienen hacia los artistas y hacia los autores en particular y autoras gracias muchas gracias mi admiración siempre y la verdad felicitaciones por toda tu tarea es impresionante lo que has hecho y lo que seguirás haciendo pero todo lo que le falta hacer gracias gracias Miguel adiós que lindo que lindo programa bueno sí un capo o sea en lo que es derecho de autor la verdad sabemos que no hace casi notas así que le agradecemos porque está muy ocupada o viaja por el mundo entero sí sí bueno Raúl nos vemos la semana que viene con otro autor o autora exacto bye esto fue Autores en Línea nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde Autores en Línea a partir de las 3 de la tarde Gracias.